¿Qué es el Encuentro Regional en David, Chiriquí? Estamos en el Encuentro Regional en David, Chiriquí, congregando a los administradores y asociados de las infoplazas de las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí y también de la comarca Nuevo Eulén. Estamos capacitándonos, compartiendo ideas, mejores prácticas para llevar las infoplazas y brindarle un mejor servicio a nuestros usuarios. Espero que pasemos unas grandes horas y nos capacitemos y salgamos adelante pensando siempre en el futuro y nuevas ideas. Muchas gracias. Hola compañeros de Infoplaza, te invitamos a que disfrutes este video fotográfico de todas las actividades realizadas en el Encuentro 2018. Esperamos que los disfrutes. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!